Este vídeo es el vídeo que ha cambiado absolutamente todo lo que conocía de Tanix y mío Como sabéis en el anterior vídeo mis padres rechazaron totalmente que Tanix viniese a mi casa Como sabéis en el anterior vídeo Tanix se peleó con su novio Y yo aproveché ese momento para llamarla a mi casa Obviamente la casa no es totalmente mía Y por eso tuve que pedirle permiso a mis padres Y ya sabéis lo que pasó Se negaron rotundamente a dejar que Tanix se venga conmigo Dejaron bien claro que Tanix no iba a venir Le dije a Tanix todo lo que estaba pasando en mi casa Que mis padres no le dejaban entrar a mi casa Y se enfadó conmigo Se fue de la sala del Fortnite y me dejó totalmente intitulado Pero chavales este momento va a cambiar toda la historia En este momento Arta como dijo en el anterior vídeo Se va a poner las pilas y va a arreglar este asunto Recordad en este canal no somos unos tontos Aquí si decimos que lo vamos a arreglar lo arreglamos Aquí si decimos que somos los putos amos Lo somos No olvidéis suscribirse al canal Con la campanita Muy importante la campanita Poner el código Arta Y yo ya me voy Y con este vídeo vais a flipar Chavales se que Tanix se cabreó muchísimo en el vídeo pasado Pero yo creo que en este vídeo lo podré solucionar Creo No prometo nada Voy a invitar a Tanix y voy a intentar solucionar toda esta liada Porque está súper cabreado conmigo Y yo ya veo que entro a la sala Y me manda a la mierda Aquí está Tanix chavales Por favor Por favor No quiero quedar en ridículo Invitar al grupo Por favor Por favor Hola Hola Tanix ¿Me escuchas bien? Sí, ¿qué pasa? Que te hayas unido ya Para mí yo creo que considero que es una victoria total Hombre, es que no sé Tú ves normal lo último que me hiciste Y que quieres que me una La última vez te dije que lo iba a solucionar todo Y hoy es el día en el que voy a intentar solucionar todo Si me llamas para decirme lo mismo que el otro día Para eso me voy, tío Lo siento No, 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 no Quédate, quédate, quédate No, 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 lo siento Hemos quedado retratados No pasa nada Se le vuelve a invitar Pero esta vez voy a ser mucho más contundente Y me invita de nuevo Qué pesado, colega Tanix, no te vayas No te vayas y escúchame No quiero que hables Solamente quiero que me escuches Ahora mismo mis padres están arriba Y voy a ir a hablar con ellos Si no consigo que tú vengas a mi casa Ya que te lo prometí Y no te quiero fallar Ya que tú sabes que yo soy el primero Que quiere que vengas a mi casa Porque vamos a liarla pardísima Si no consigo que vengas Me puedes llamar Luzo Me puedes llamar perdedor Delante de toda la gente Pero si lo consigo Vienes a mi casa Y la liamos pardísima De verdad me estás diciendo Con lo que pasó el otro día De verdad Que vas a hacer eso Y si no te llamo perdedor Pero, ¿qué dices, tío? Pero, ¿en serio? ¿Tú te crees que...? Chavales ¿Estáis preparados? ¿Qué haces este pavo, loco? Es que te voy a borrar ahora mismo Porque yo creo que no Estoy flipando Espérate, voy a llamarlo Dime ¿Me puedes decir por qué te has ido? Porque sí O sea, me invitas para decirme Una tontería Y me dices que... Y te vas por la cara Pues sí, ¿qué pasa? Pues nada, tío Que no me vuelvas a hablar Vale, pues felicidades, tío Están aquí en la cocina Están hablando Y yo la verdad es que tengo bastante cable Chavales Tengo bastante cable ¿Tú estás grabando? ¿Tú estás grabando? ¿Tú estás grabando? Sí, estoy grabando Mamá, por favor, apaga eso Estoy grabando porque vengo a aclarar otra vez el tema de Tanix ¿A qué te vas a hablar? Me lo hablamos de este tema Es así de fácil Dejarme porque se lo he prometido ya Mira, te prometo Que todo va a ser bien No va a causar la chavala ningún daño ni nada Todo me voy a hacer responsable de esa persona yo De llevarla a cualquier sitio Y de que todo pase bien Y no haya ningún aliado, básicamente Porque vamos a grabar muchos vídeos Porque la gente, los suscriptores Lo esperan Y va a ser una gran decepción Que después de toda nuestra relación con Tanix No venga y la cagamos, ¿vale? ¿A cuándo se va a ir? Viene del 8 al 16 de febrero ¿Esta es una semana casi entera? Sí, es una semana casi entera ¿No? ¿No, mamá, ¿no? ¿No es muy fácil? No, no es mi padre No debería ir a una reunión ¿Me dejáis? ¿Puedo ser tu responsabilidad? Sí, te lo prometo Te lo prometo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tanix, ¿dónde está? Chavales, chavales, chavales Estoy súper emocionado Mis padres nos han dejado Buah, Tanix, tío Tanix ¿Qué quieres, tío? ¿De verdad me vas a ir a otra vez? ¿O qué? Porque estoy ya un poquito harta, ¿eh? ¿Estás harta de harta? Escúchame, Tanix ¿Sabes lo que han dicho mis padres? Les he hablado clarísimamente He dicho Que o vienes O vienes ¿Y sabes lo que han dicho? Que sí que puedes venir ¿Pertendes que me lo creas o algo? Tanix, te lo prometo Ven a Valencia Y te vas a quedar En la habitación Que está A un milímetro De la mía Te lo prometo por mi vida Yo solamente te digo lo siguiente Harta sabe hacer maravillas Con las personas Así que, Tanix Haz las maletas Ahora mismo Y te puedes ir al aeropuerto Y ya de ya Puedes dormir ahí tranquilamente Que en mi casa Cuando vienes Te espera una habitación Todo calentito ¿Qué dices, tío? Te lo prometo Te lo prometo No, pero Fuera broma, fuera broma ¿Es verdad? Te lo prometo por mi vida ¿Cómo si yo no me estás haciendo una broma? ¿Tú quieres venir? Claro que quiero ir, obviamente ¿Confías en mí? Sí ¡Pues vienes! ¡Y la liamos pardísima! Hostia O sea que me voy a hacer la maleta ya, ¿no? Vete a hacer la maleta Mientras que yo voy a hacer la locura Que vais a flipar en este vídeo Yo voy a liar la pardísima Se va, tío Voy a hacer La habitación Más sexy Más romántica De todo YouTube Vale, chavales Estoy enfrente de la habitación de Tanix Donde ella va a hospedarse Chavales Os recomiendo que os quedéis Durante toda esta parte Porque vais a flipar Con el resultado final Y además Os va a interesar muchísimo Porque aquí Pasarán muchas cosas Por la noche Así que yo me callo Y os voy a ir despedando Todas las sorpresas Que contiene este vídeo Así que quedados He comprado dos bolsas De cosas llenas Románticas Para decorar esta habitación Hay un montón de cosas Hay velas Hay peluches Hay de todo Ya os digo yo Que Tanix se va a enamorar De mi al instante Voy a ir dejando esto por aquí Y vamos a ir ya Entrando a la habitación Yo solamente digo Que esto va a ser Un infierno Recoger todo esto O sea Que alguien me explique Como recojo Toda esta basura Pero no pasa nada Porque Tanix Se va a quedar alucinando Cuando todo esto Se convierta En la habitación Más sexy De toda la historia De Youtube Comencemos Obviamente chicos No me voy a tirar Todo el vídeo Recogiendo esto Porque sé que a vosotros Os interesa Como voy a decorar Todo esto He traído una bolsa De papel Y lo voy a recoger En un instante Y después Pasaremos con la decoración Que es lo que más os gusta Chavales Tenéis que admitir Que esta habitación Ha pegado Un giro Súper Pero que súper Drástico Y lo he ordenado Genial Absolutamente Todo La parte de la cama Es brutal La mesa Es increíble Y ahora Falta las paredes Chicos Quiero música épica Porque esto Se lo merece Mirad esta patita Lo que he cumplido Un montón de cosas Yo simplemente Yo simplemente digo Que Tanix Definitivamente Se va a enamorar De mi Lo primero que va a ver Es este bonito Osito de aquí Si es que soy El dios Del romanticismo Este peluche Si que puede ir Ya incrustado Un poquito Tipo en la cama Tipo Tirando un poquito La indirecta ¿No? Pues lo primero Que va a ver Es el osito Y después va a ver Esta cama Con el te quiero Que yo creo Que va a ser La indirecta Más directa Del mundo Estas bolsas No las he comprado Simplemente Para poner cosas Dentro Básicamente Lo que se hace Con una bolsa Cualquiera Sino que Lo he comprado Para colgarlas Como veis Por aquí Tienen como Una cuerdecilla Para colgarlas En esta habitación Había un gancho Y he pensado En poner esto Tal que así Que brutalidad Chavales Que brutal Que queda esto O sea Es una maldita Locura Vale 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 No solo queda esto Sino que también Voy a hacer un montonazo De cosas con esto Que esto Creo que es muchísimo Mejor que eso También he hecho Una especie de corazón Con los post-its Chavales Atentos Porque con hojas Y con un poquito De cinta aislante Podemos hacer Un montonazo De cosas Y la podemos Liar muy parla Esto ha quedado Muy bien Pero Todavía Falta una cosa Chavales Misión completada Un montonazo Gracias por ver el video.